Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y bienvenidos a mi análisis y opiniones del espectacular capítulo 1115 del manga de One Piece. Un capítulo brutal que como saben da para mucho análisis, así que vamos con el video. Pero recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Como sabrán, la mini historia de Yamato continúa, aunque en esta ocasión no hay mucho que comentar. La imagen es muy bonita y es bueno ver a Otoko y a Hiyori. Como saben, el mensaje de Vegapunk se sigue difundiendo por el mundo y vemos en esta ocasión a Wano Kuni. Hay que destacar la gran bandera de los Mukiwaras en la montaña donde está el castillo. Momo hace un comentario muy interesante. Dice, entonces Joy Boy era un pirata justo como Luffy y Kinemon le pregunta, ¿de dónde lo conoce usted? Esto me llama mucho la atención, ya que se nos dice de que Momo tiene una idea de quién era Joy Boy. Ahora, ¿se lo habrá contado Oden en alguna historia? ¿Se lo habrá comentado su madre? ¿O tuvo acceso a la bitácora de Oden en algún momento? No olvidemos que Oden tiene claro quién era Joy Boy, ya que llegó a Laugh Tale. Por otro lado, me parece muy gracioso ver nuevamente a The Mal of Black, el cual ahora es un fake Hit. Y tiene bastante sentido, ya que si Hit no está, él puede tomar su lugar sin mayores problemas. Está con toda su tripulación que antes eran los fake Mugiwaras. Como sabrán, en este capítulo también vemos varias veces los barcos de la marina alrededor de Ejet. Esto ya es un clásico y son demasiadas imágenes, pero Oda siempre lo pone para ponernos en contexto. También vemos que Warkuri es imparable. Y al menos se ve que Luffy ya no intenta atacar nuevamente. Si bien Warkuri no es tan rápido, la verdad es que no puede ser detenido. Habrá que ver qué pasa cuando Luffy, Dory y Brogy llegue al mar. Obviamente Warkuri está enojado por las palabras de Vegapunk. Esto nos lleva a otra imagen bastante épica, donde vemos a Mars utilizando su Haki del Conquistador para derribar a varios Dendenmuchi. Posteriormente Saturn hace lo mismo con su Haki del Conquistador. Así que he de suponer que todos y cada uno del Gorosei tienen el Haoh Shokuno Haki. Lo cual los eleva como guerreros aún más poderosos. Obviamente una de las imágenes más impactantes de este capítulo es la que ven en pantalla. Donde vemos a Joy Boy en su forma de Nika o GR5 saltando contra unos guerreros que llevan coronas. Seguramente son los 20 reyes que formaron posteriormente el gobierno mundial. Lo que sí, como mencioné antes, hay que tomarse la imagen con calma. Ya que esta es una visualización de la interpretación que tiene Vegapunk. También vemos a otros personajes interesantes como la gobernante Carrot. La cual pareciera que tiene las orejas algo más grandes. Y también vemos a Foxy con un nuevo look. La verdad es que no recuerdo porque Foxy ya no tiene a su barco y el resto de su tripulación. Así que si alguien lo comenta, podría decírmelo en la caja de comentarios. Otra cosa interesante del capítulo es el tema de Stucci. La cual tiene problemas existenciales. Ya que recordemos que es una clon creada por Vegapunk. Y una de sus misiones era proteger a este último. Y si Vegapunk está muerto, ella considera que no tiene por qué vivir. Además, pensaba sacrificarse por los Mugiwaras. Cosa que ya no tiene sentido ya que Edison le está explicando que lo hará. He de suponer que Stucci se irá con los Mugiwaras o tendrá un sacrificio épico. También me llama la atención que Kaku de cierta manera se compadece de su ex compañera. Por otro lado, vemos a Jinbe llevando en los hombros a Zoro. El cual aparentemente está muy cansado. Una prueba más de que su pelea con Luchi fue mucho más difícil de lo que algunos creen. Seguramente Zoro está cansado y en este trayecto con Jinbe aprovechará de descansar. Algo que tiene lógica porque quizás tenga que enfrentarse a alguien cuando esté escapando. Aunque como vemos, aparentemente ya no se enfrentará a Saturn. Pero si va camino hacia donde está el barco vikingo, quizás si veamos un choque de Zoro contra Binazuyuro. Algo que en lo personal me gustaría ver. En cuanto a los barcos de la marina que rodean el gigantesco barco de los vikingos. La verdad es que no hay mucho que comentar. Pero claramente el escape de los Mugiwaras no será fácil. En cuanto al enfrentamiento de Binazuyuro contra el grupo de Sanji. La verdad es que ha mejorado. Se deshizo de los gigantes y estuvo a punto de asesinar a Bonnie. Si no fuera por Frankie, Bonnie estaría muerta. Y si, tiene sentido que haya logrado esquivar a Binazuyuro. Ya que como digo, Frankie reaccionó y al hacerse pequeña. Es normal que esquive el corte de Binazuyuro. Por otro lado, una de las escenas más impactantes del capítulo. Es cuando Binazuyuro hace un enorme y gigantesco corte al labo face. Una de las imágenes más impactantes que hemos visto hasta ahora en este arco. De un solo corte partió por la mitad. Ojo, de manera horizontal las nubes. Y cortó los laboratorios. Liberando a los Seraphine. Y liberando a los CP. En cuanto a este corte, creo que como mínimo está el nivel del corte que hizo Mihawk en Marineford. Aunque parece algo más impresionante. Pero díganme ustedes, ¿creen que este es el corte más impresionante que hemos visto hasta ahora en One Piece? Quizás el de Law podría ser superior. Pero recordemos que el de Law funciona con fruta. Como corte de espadachín, creo que este sería el más impresionante. Pero díganme ustedes. Por otro lado, no quiero dejar de destacar la imagen que tuvimos del robot gigante y de Zunesha. Cuando se habla de Joy Boy. Se nos da a entender que ambos de cierta manera traicionaron a Joy Boy. O eso entiendo con toda la información que se ha dado. ¿Será acaso que el robot y Zunesha eran las alas de Joy Boy? O sea, eran el Zoro y Sanji de Joy Boy. Y terminaron traicionándolo. Díganme ustedes, ¿qué piensan de esto? También quiero mencionar otras reacciones del mundo. Vemos a Koushiro escuchando las palabras de Vegapunk. Y me llama la atención de que parece que su dojo cada vez tiene más alumnos. He de suponer que esto se debe a la fama de Roro no a Zoro. También vemos la reacción del ejército revolucionario. Todos están impactados por lo que acaban de escuchar. Pero Dragon y Sabo ponen una cara muy seria. De hecho, me parece gracioso que Sabo ha aprendido de su maestro. Ya que ahora pone cara seria con puntos suspensivos. En cuanto a los marines, me causó gracia que poco menos decían. Entonces, ¿nosotros somos los malos? En cuanto a la imagen de la ciudad sumergida. La verdad es que me parece impactante. Y no sé, pero yo veo algo de tecnológico en el puente que se ve de esta ciudad. Como que se ve metálico. O quizás es idea mía. Pero la imagen es bastante impactante. Y le da peso a las palabras de Vegapunk. Todo esto de que el mundo se ha hundido. Y de que vemos una sombra de lo que era el mundo antes. De hecho, hace énfasis que en el mundo de One Piece. La mayoría de la gente solo conoce su propia cultura. Ya que navegar es bastante complejo. Y no todos pueden hacerlo. Por otro lado, me llama la atención de que Vegapunk mencione las armas ancestrales. Y no indique que son tres. Esto abre la puerta a que serían más. Quizás los mismos Gorosei son armas ancestrales. Obviamente también da a entender que hay alguien detrás de todo esto. Y por eso vemos a Im. Aunque no sabemos si revelará la identidad de este más adelante en su stream. Pero lo importante aquí es que dice que la guerra que comenzó en el siglo vacío continúa. Pero bueno, como digo, este capítulo de seguro dará más que analizar mientras los días pasen. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de que Zoro esté tan agotado? ¿Les hubiera gustado verlo enfrentarse a Mars? ¿Creen que se enfrentará en algún momento contra Bina Sujuro? ¿Cuándo bajen con el Sony? ¿Qué opinan de esto de que Zunesha y el robot gigante eran las alas de Joy Boy y posteriormente lo traicionaron? ¿Qué opinan en general de las revelaciones de Vegapunk? ¿Y qué otra revelación esperan en los futuros capítulos? ¿Creen que todos lograrán escapar sin mayores problemas? ¿Qué pasará con Sanji? ¿Activará su factor linaje? La verdad es que hay mucho por ver en este Ejet, el mejor arco del Shinsekai. Ah, y antes que se me olvide, ¿dónde creen que está Jupiter? Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.